Hola, ¿qué tal? Les dejo mi receta de chihaukai, una receta peruana. En una olla vamos a colocar huesos de pollo con cebolla china, la parte blanca y quion. Vamos a dejar cocinar aproximadamente dos horas. Por otro lado tengo dos filetes de pierna deshuesado, pierna con encuentro. Vamos a abrirlo para que quede bien plano. Con un cuchillo bien filoso. También podemos colocar una bolsa y aplastarlo con una piedra o con un martillo de cocina. Para que nos quede más delgado si está muy gruesa la porción. Una vez que tenemos las dos supremas bien delgadas vamos a cortar la parte blanca de cebolla china. Un tallo. Lo picamos bien. Y cogemos un pedazo de quion también. Y lo picamos junto con la cebolla china. Una vez que está picada bien finamente la cebolla china con el quion. Vamos a verter esta mezcla sobre el pollo que ha sido... que ha sido fileteado. Vamos a agregar al pollo también al ginomoto. Salsa de ostión. Aceite de ajonjolí. Salsa mencí oriental. Canela china. Pimienta. Salsa tauzí oriental. Esta salsa es un poquito nada más, media cucharadita. Si no el sabor es muy fuerte, muy intenso. Y agregamos un poco de sal. Agregamos un poco de sillao o soja. Mezclamos bien. Y vamos a dejar marinar aproximadamente por media hora. Una vez pasada la media hora vamos a retirar el exceso de la marinada. Y vamos a reservar. Agregamos un huevo y embadornamos bien. Tenemos una taza de harina y una taza de chuño. Mezclamos bien y pasamos el pollo por ahí. Limpiamos el excedente de harina y chuño. Y colocamos en una sartén a freír. Una vez que esté bien dorado y crocante retiramos y dejamos secar sobre papel absorbente. El jugo de la marinada del pollo agregamos sobre el caldo de pollo que ya ha sido cocinado con anterioridad. Agregamos un poco de salsa de ostión. Agregamos un poco de sillao. Agregamos un poco de azúcar. Ajinomoto. Tauzi. Vamos a disolver un poco de chuño en agua y vamos a agregar para que espese ligeramente. Una vez que esté un poco espeso y con brillo retiramos. Vamos a cortar el filete de pollo en cuadrados para que sea más fácil de comer. Vamos a servir en un plato con arroz blanco. Agregamos la salsa por encima, lo bañamos bien. Agregamos un poco de cebolla china, un poco de pimiento y ajonjolí. Y eso sería todo el plato.